Amigos, estamos en una locación donde nos trajeron a conocerla una persona que es experta en esta zona y esta se llama la cueva del muerto, se ve muy sencilla, pero para llegar a ella miren estamos arribita de las nubes, estamos aquí con, está pesadísimo está bien bonito aquí, nos tocó el atardecer, nos tocó el atardecer para que vayan entrando en calorcito lo que les va a ayudar en la noche nos espera el lugar donde perdió la vida Jenny Rivera, el avionazo entonces imagínense que, pero no se va a caer Riqui ahí, miren donde anda Riqui ahí anda miren no hombre, está este lugar mágico, se siente bien pesado, imagínate la noche y quieres hacer un live estamos en el cielo aguas va a estar padre vamos a hacer un vlog de Jenny Rivera pero nos trajeron a conocer la cueva del muerto y el lugar es fascinante nada más que hay mucho puma, oso, jabalí, entonces, víbora de cascabela, hay que tener mucho cuidado con todos los animales ahí está nuestro guía yo quiero una que entre una más larga no, aquí ya está grande no está muy, que digan para adentro no yo creo que tú dices la que él dice que está pago esperen ese vlog próximamente de Jenny Rivera les va a encantar está bien difícil llegar a estos lugares pero bueno, pues lo hacemos porque nos gusta y porque queremos que vivan una experiencia, una ventana a donde muy difícil puedan venir por ser de otros países y de otros estados chao rato nos vemos